No largas la semana, cuando no estás cerca de ti, no sé qué fuerza soy humana, me da valor para seguir. No es tan largo de mi esperanza, soy como el laudo en el mar, sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. De una ilusión, nuestra emoción se va de su amor. Olvida, fíjese, retornándose bien a nuestro amor. Y volverá a florecer nuestro querer, como aquella cruz. Fíjese, retornándose bien a nuestro amor. Olvida mi deseo, me he retornado ese pie a nuestro amor. Y volverá a florecer nuestro querer. Como ella.